El 2023 lo veo con una enorme indefinición, porque las decisiones políticas que puede haber no están claras. No tenemos clara gran parte de la oposición qué haría, no tenemos claro el gobierno qué hace, o sea, tiene estas medidas contradictorias, o sea, volviendo al ejemplo que estábamos recién, por beneficiar a la soja perjudica a los otros productores, es muy extraño, es como una mamá que tiene cinco hijos y le compra helado a uno solo, y los otros cuatro se quedan mirando, a ver, ¿dónde se ha visto una cosa así? Así que eso es preocupante. La emisión monetaria que tenemos es muy alta, eso hace difícil pensar que la inflación baje, las medidas que está tomando el gobierno van en esa dirección, pero de nuevo, actuando de forma discriminatoria, a aquellas empresas que acepten hacer un control de precios, les va a dar dólares baratos, al que nos acepte porque no puede, o porque no quiere, o porque no le cree al gobierno. Lo deja fuera del sistema de importaciones. Hay muchísima discrecionalidad, y la discrecionalidad que yo sepa no es buena, sobre todo porque no hay transparencia posterior en saber a quién fuiste discrecional, aunque sea para poder opinar. Entonces ese es un tema, yo no sé si llamarlo conceptual, pero que no, a mí no me deja tranquila, porque la posibilidad de que el gobierno, algún funcionario del gobierno cometiera un error y le diera las divisas a sus amigos, no es para descartar. Entonces a mí no me gustaría que alguien le dé las divisas a precios baratos a sus amigos.